Hola, mi nombre es Graylin Rodríguez, tengo 25 años de edad, soy la psicóloga del programa de inglés de Miramar y vivo en Somoto, Madrid, Nicaragua. Soy la mayor de tres hijas, actualmente vivo con mi mamá y mi papá y en mis tiempos libres me gusta muchísimo leer, además de eso me encanta viajar, me gusta conocer sobre culturas, me encanta interactuar con las personas y conocer sus realidades. Actualmente tengo dos años y diez meses de trabajar para Unity for Orphan aquí en Nicaragua y fui recomendada por una profesora de la universidad a la directora del programa. Pasé el proceso de entrevista y desde entonces formo parte de este equipo aquí en Nicaragua. Mi más grande motivación en Unity for Orphan son los resultados que se ven. Por ejemplo, cuando hay problemas de aprendizaje en los niños y se les da un asesoramiento, se les da sin número de técnicas, que se trabajan con los profesores, se trabajan con los padres de familia. Luego, estos resultados son los que me llenan y me motivan a creer que nosotros somos un agente de cambio en este lugar y que poco a poco podemos contribuir para que estos niños tengan mejores posibilidades para vivir, que tengan mejores condiciones para desarrollarse como personas. Aprecio muchísimo todo el apoyo brindado de Unity for Orphan a los niños en Nicaragua, dándoles la oportunidad de aprender un nuevo idioma y asimismo interesados en la salud mental y emocional de estos niños para que puedan tener un futuro brillante. Mi función dentro del equipo de Unity for Orphan en Nicaragua es velar por el bienestar psicológico de cada niño y de su familia, asimismo propiciar un entorno saludable para ellos. De las cosas que más me encantan al hacer mi trabajo es ver la sonrisa de los niños una vez superadas sus adversidades y poder dejar ese mensaje en ellos que son capaces de lograrlo si se lo proponen, que son capaces de salir de cualquier dificultad aún en medio de las carencias. Estoy muy agradecida de formar parte de este equipo en Nicaragua. Gracias por ver este video. Que Dios lo bendiga.